Gracias. Nos preguntamos, ¿sabemos reconocer una posverdad nada más verla? ¿Se pilla antes a un posverdadero que a un cojo? Las respuestas las tiene como siempre Ricardo Castellas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¡Joder! Mira, 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 mira. ¿Qué, qué? Ya verás, ya verás. ¿Qué traes? ¿Qué es esto? ¿Tiene trampa? ¿Me vas a hacer una rima? Es un bolígrafo. Un bolígrafo, claro. Sería muy difícil hacerte una rima. ¿Y esto? Un polígrafo. ¿Cómo un polígrafo? Un polígrafo porque esto no es Telecinco, amigos, el presupuesto del programa no da para el polígrafo real. El bueno ese, joder. Polígrafo, valiógrafo, polinesia… Esa es la excepción que confirma la regla. Ah, que has sacado un polígrafo de varios colores. Han sacado un bolígrafo de varios colores, pero esto lo sacaron hace años ya. ¿Eso ya se tía? Joder, macho. Esto y el wifi, a tope. Esto tiene más años que tú. Fíjate lo que te digo. Qué maravilla. Hoy vamos a jugar a la máquina de la posverdad. No sé si quieres, pero no me contestes aún. ¿Qué? Hazlo después de la publicidad. ¿Cómo es para la publicidad? ¿Es que tenemos publicidad ahora? No, esto no es Telecinco. No tenemos publicidad. Empezamos. La máquina de la posverdad. La máquina de la posverdad. Oye, pero… Pero yo quiero… Yo quiero que nos pongan publicidad aquí también. Cero. Claro, claro. Gente de cero, ponednos publicidad que ganemos más panojitas. Sí, lo van a preguntar uno por uno a todos los abonados y quieren ver anuncios entre medias y ya con lo que salga de ahí te dicen. Vale, con lo que salga, vale. Actualmente podemos decir que Donald Trump es el king of post-truthers, o sea, el rey de los post-verdaderos o post-verdadosos. Sí. Pero ya en 1987 tenemos, por ejemplo, a Reagan diciendo cosas como esta. A few months ago I told the American people I did not trade arms for hostages. No. Ahí está. No cambiaré armas por rehenes. Bueno. En pleno Aranguei, al descubrirse que Estados Unidos vendía a espaldas del Congreso armas a Irán desde 1985. Hombre, es que esa gente también tendrá que pegar tiros y cosas. Es verdad, es verdad, es verdad. Claro, que las armas tienen también que disfrutar de la globalización. Claro, no es solo para Amazon. O ver si poquito, viajar… Claro, unos metralladoras, unos pepinazos… Esto de Reagan es post-verdad o se podría considerar ya pre-mentira. Vamos a verlo. My heart and my best intentions still tell me that's true. But the facts and the evidence tell me it is not. Post-verdad. Muy bien. Qué grande, eh. Es mentira, pero mi corazoncito me dice que es verdad. Lo vamos a dejar en tablas, eh. Venga, ni pa' ti ni pa' mí. No me encajan los hechos con lo que ahí me viene bien, pues venga. Lo noto yo aquí. Ni tú ni yo. Y en España ha habido casos, pues por ejemplo, aparte de aquel de OTAN de entrada, ¿no? No sé si te acuerdas que era de entrada, ¿no? Pero luego fue que sí. El más sangrante, yo creo, históricamente, aquí en este país es este. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Uf, ninguna duda, eh. Cuando tienes una certeza es eso, que sabes que no te equivocas, es lo bueno. Ninguna… Es que habrá que dices… Bueno, casi ninguna duda, para que no se enfade Ferreira luego. No, 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 no. Certeza absoluta. Ninguna duda. Y que se me caigan los dientes. Y hace mucho que no la veo hace vez, pero igual está mellao. Vaya huevos, eh. El gobierno mentía o posverdaba. Me acabo de inventar el verbo. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Teníamos la convicción de que lo más probable es que fuese la organización terrorista ETA. Pero el jueves por la tarde ya tenían las primeras pruebas de que la furgoneta que había sido decomisada en Alcalá de Henares, que tenía unos detonadores que no los utilizaba habitualmente la banda terrorista ETA, que había una cinta con versos del Corán. Sin embargo, el gobierno siguió hasta el sábado por la tarde diciendo que la principal línea de investigación seguía siendo ETA. ¿Por qué ese empecinamiento en que la principal línea de investigación era ETA? ¡Pospedal! Para mí, en esa carita está todo. O sea, está el tío ahí… Sí, yo sé cuál es la verdad, pero es que me viene fatal. ¡Me viene fatal! Es que de verdad, que me jode la legislatura. Esa sonrisilla es mágica, eh, como un chiquillo. Es que como sea lo que tú dices, igual pierdo las próximas elecciones, que podría haber pasado, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y ya solo cabe una pregunta. ¿Nos están tangando los políticos? ¿Nos intentan manipular o son ellos también víctimas de la posverdad? Y la respuesta es muy clara. Son víctimas porque ellos creen de corazón que crearán dos millones de puestos de trabajo, que nunca subirán los impuestos y que todo es falso, salvo alguna cosa. Es cierto, muchas gracias. Ricardo Castillo. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo.